Sí. Porque la versión es que hoy habría un principio de conciliación, o por lo menos un pedido por parte del sindicato en el Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo, sí. Hubo una audiencia, pero fue... Como es un tema, está judicializado. El Ministerio de Trabajo fue el personal del subsecretario de legales y la directora del personal se acercó a pasar para conocer las expresiones de conciliación que propone el Ministerio y después se va a avanzar en algo más. No sé, la verdad es que como no partió de nosotros la iniciativa de concurrir al Ministerio de Trabajo, la verdad que no te salía así hasta que no tengamos resultados de la misma audiencia. Claro. ¿No puede pagarse, abonarse más? ¿Las condiciones del municipio no permiten una mejora? No. Como diciendo, el municipio, la situación económica actual a nosotros no nos permite mejorar una propuesta realizada porque la verdad es que pusimos todo lo que teníamos a disposición para este procedimiento. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo. También que la oferta no es mala y bastante buena, te diría, en el sentido de las posibilidades del municipio. Y no es un 18% como afirma el municipio. El 18% es una parte de un total de aumentos que supera muchísimo este importe. Y la verdad que tampoco queremos cometer un aumento de suelos que no vamos a poder cumplir. O hacer un aumento de suelos que después va a comprometer el patrimonio municipal, con todo el esfuerzo que nos han jugado a nosotros y a todos los trabajadores municipales, volver a poner de pie a la municipalidad. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando con cautela. Estamos haciendo un gran esfuerzo. La verdad es que hacía muchísimo tiempo que no se aumentaba el sueldo a partir del mes de abril, como va a pasar ahora. Entonces, el sueldo de este mes ya va a venir con un aumento. Y durante todos los años anteriores, incluso en el cual estuvo José Luis Miguel, secretario del sindicato que hoy hace paro, que era intendente por entonces, los aumentos de sueldo recién se daban después de julio. Y nosotros ahora estamos haciendo el esfuerzo de hacer el aumento en abril. Y en ese entonces, volviendo al tema, el aumento también había sido no remunerativo, o sea, una suma en negro. Y nosotros, la verdad, que estamos pagando todo. Salvo esta puntualidad de presentismo, el resto del aumento va a ser todo en blanco, debidamente registrado. Y la verdad es que nos duele mucho, porque también en nuestro crecimiento tenemos pasta de plantas permanentes, un montón de trabajadores que todavía no tienen estabilidad, que tampoco se hizo anteriormente en otros gobiernos. Tampoco se le otorgaron categorías a los trabajadores, es algo que la ley lo dispone de esa manera. Y nosotros ahora vamos a aumentarle dos categorías a todos los trabajadores municipales. Bueno, en realidad son 10 módulos, ¿no? Y a los 85% de los trabajadores municipales, eso les indica dos categorías más, y eso es un aumento en su salario considerable. La verdad que venimos haciendo un gran esfuerzo. Desde el día uno, no más, aquellos que eran desajistas, los pasamos a plantas, interina, hoy los vamos a pasar a plantas permanentes, firmamos un convenio colectivo de trabajo, hemos hecho lo imposible para conseguir la rota de trabajo para muchísimos trabajadores de la municipalidad. Y la verdad que hemos dotado de instrumentos de trabajo, computadoras, camionetas, máquinas, para que el trabajador pueda cumplir con sus funciones. Y todo esto parece que hoy termina en un paro, cuando durante un montón de años no sucedía así. Durante un montón de años todos fallaban y miraban para abajo. Y hoy parece que nosotros somos los malos de la película, cuando en realidad somos el gobierno que más le ha dado a los trabajadores municipales en los últimos años, en la última década o más. Y bueno, entonces nosotros no podemos convalcar una movida de este tipo, que por ahí pasa a tener otro color, hasta un color político. Y no nos gusta, y la verdad que nos sentimos como atentados de alguna manera, como insultados, por decirlo así, porque hemos dialogado siempre, porque lo hemos escuchado, porque hemos tenido siempre la puerta abierta a ellos y a otros sindicatos. Y porque se lograron muchísimas cosas. Y hoy de repente un paro, ¿viste?, por tiempo indeterminado. Esto, la verdad que es parte de aquella política que nos arrastra a querer quedarnos en el pasado o a intentar quedarnos en el pasado y que la municipalidad nos haga adelante. Y la verdad que nosotros estamos enfocados en otras cosas. Y la verdad que estamos trabajando en nuestras cosas, en nuestros proyectos, en seguir adelante. Algunos trabajadores siguen haciendo claro, la mayoría, la mayoría, casi la totalidad no. Y eso nos permite a nosotros seguir adelante, seguir solucionando los problemas de la gente. Es lo que realmente importa. Y bueno, ya que esos que hacen todo se van a dar cuenta de cuál es la realidad de lo que nosotros ofrecemos. Y esperando que esto se solucione con diálogo, que se solucione, la verdad, sin mayores inconvenientes. Diego López Rodríguez, usted hace mención a tratar de seguir hablando y buscando la forma de conciliación de alguna manera. Ahora bien, el paro. El lunes tuvo un acatamiento determinado, aunque muchas áreas trabajaron normalmente. Ayer dicen los medios que mermó en cuanto a la gente que estaba parando. ¿Hoy cómo es la situación? Mirá, todavía no lo sé. Todavía no lo sé. No te voy a decir algo que no sé. Ahora en un rato lo voy a hablar y te voy a comentar. Sí, ayer ya había mermado bastante el paro. Había muchos trabajadores que habían hecho y que ahora ya no lo hacen. Así que bueno, todavía no tengo novedades. Todavía la mañana recién está empezando, así que en un rato seguramente lo voy a hacer y lo voy a informar mejor. Bien. ¿Va a haber sanciones? Porque ayer corría la versión de que va a haber descuentos con respecto a aquello que realicen paro por tiempo indeterminado. Mirá, la verdad que sí que vamos a hacer descuento por aquellos trabajadores que han hecho retención de tareas. Es una cuestión lógica. El resto de los trabajadores están trabajando. Como se hace una medida de fuerza, el trabajador sabe que la contrapartida de no prestar un servicio es no cobrar ese servicio que no se prestó. Así que en ese sentido el descuento se va a realizar. Y una forma de respeto a aquellos trabajadores que le están poniendo el precio y que están trabajando. Claro, claro. El tema que el Intendente hizo declaraciones el otro día, estuvimos con él en La Dulce, más allá de las declaraciones públicas, lo veíamos preocupado fuera de micrófono, como se dice habitualmente, porque estaba demostrando un gran esfuerzo para tratar de llegar a todos los trabajadores y se le respondía de esta manera y estaba enojado con los dirigentes, con José Luis Vidal, con el tema de las licencias y una serie de inconvenientes que realmente sorprende. ¿Cómo está esa situación? Es una cuestión complicada, porque tenemos unos... Bueno, el sindicato tiene su cúpula gremial, en el cual nosotros durante este año dijimos que no iba a haber más licencias pagas por parte del municipio, que el sindicato se quiere tomar licencias, tiene que hacerlo, como dice la ley, que es haciéndose cargo del propio sindicato de las licencias, y en ese punto, bueno, genera una serie de errores y encontronazos, algunos secretarios oficiales han puesto... Algunos de la cúpula, algunos de la cúpula ya están trabajando en su función natural, y otros están utilizando licencias, y en otros casos, vacaciones. Y bueno, el caso de Vidal, el de los viejos intendentes, ¿no? Es que tenemos una licencia por neumopatía, y bueno, lo vimos muy activo en los últimos días, así que quien puede estar tan activo puede trabajar también, ¿no? Claro. Y son las típicas cosas que sabemos que pasan en el municipio, que la gente sabe que pasan en el municipio, pero que desde nuestra gestión no vamos a dejar que eso pase sin ninguna consecuencia. Así que bueno, se está cuidando el tema, se va a investigar, se hizo su parte correspondiente, y podemos ir adelante para saber y delimitar responsabilidades para ver qué pasó, qué fue lo que hizo, y si era así, como dice, que fue el que estaba enfermo o no. Claro. Y bueno, avanzaremos hasta... hasta ahora, la verdad, y hasta puedo decir a la población que un trabajador que paga con el suelo de todos los ciudadanos y que está trabajando como corresponde o que tenemos una licencia injustificada, o que tenemos una licencia justificada. Claro. Claro. Llama la atención, página 7 del matutino local, un párrafo y un titular dice me encantaría ser el primer candidato de este proyecto y hace referencia a declaraciones suyas como primer candidato en las próximas elecciones de este año. No, mirá, no, no. La misión es la pregunta, hacer en un diario, o antes de ayer, y la verdad que contesté eso. Si me voy a preguntar que si me gustaría ser candidato a rejejar, o sea, encabezar la lista de este año, la verdad que sí, que me encantaría, porque es una ratificación más de todas las que ya venimos haciendo todos los días, trabajando y poniendo en el pecho a este proyecto que conduce Facundo López. Y la verdad que sí, que tengo muchas ganas, es un desafío muy grande. Poder decirle a la gente, miren, acá estoy para decirle que en 2013 y en 2015 prometimos que íbamos a sacar a Nicolet adelante, después de un año y medio de otro gobierno, estamos trabajando fuertemente y hemos avanzado muchísimo y no cabe ninguna duda que si esta elección no va bien, que si ganamos esta elección como tiene que ser, no va a faltar nada, digamos, no vamos a tener escuchas y Nicoletía va a salir adelante durante cuatro años de esta elección como corresponde. La verdad que sí, me encantaría, es un gran desafío, es un gran equipo este y con el intendente que tenemos, obviamente es un orgullo, ¿no?, poder poner la cara en la boleta como para representarla. Claro, es un nuevo desafío, pero ¿no requiere también más responsabilidades, más allá del secretario de gobierno, llevar adelante una campaña electoral donde las quejas de los vecinos a veces van precisamente a su misma función, ¿no? Mirá, la verdad que voy a estar un poco corto de tiempo, de ser sincero, pero las ganas las tengo y la energía también, el entusiasmo y el convencimiento está, así que no, cuando uno tiene ese objetivo, cuando uno tiene ese deseo y cuando lo hace de buena fe y con todas las mejores intenciones, no tiene que salir nada mal, al contrario, ese bargen de decisión fue el que nos hizo llegar hasta acá, a todos, a uno en primer término, y al resto del equipo que nos jugamos por el todo en momentos donde era muy difícil establecerse como una fuerza política en la cual apenas si teníamos estructura, la estructura que teníamos era la fuerza de voluntad y la decisión y el coraje. Y ahora que llegamos, la verdad, obviamente que lo vamos a volver a lograr, digamos, a ganar esta elección, digamos, a poder decirle a la gente qué es lo que hicimos hasta ahora y qué es lo que se viene para los próximos dos años y necesitamos que la gente confíe, que nos dé la oportunidad de poner algún concejal más en el consejo como para darle más herramientas al intendente para que no tenga las manos atadas, sino que pueda seguir adelante con sus proyectos y terminar de sacar al distrito del pozo de donde se encontraba. Ahora también les doy claras que esto no está definido, que es una pregunta que me han hecho, que me preguntaran si hay otros candidatos para integrar la lista y para encabezarla, te digo, en el Centro Renovador hay muchísimos, muchísimos candidatos que pueden estar en esta situación y lo harían increíblemente bien y obviamente que le toque quien le toque, yo voy a estar ahí para apostar de la misma manera y con el mismo instrucción y con el mismo convencimiento. Yo me acuerdo en los primeros días como secretario de gobierno que usted salía, bueno, le hacíamos consultas, salía en forma telefónica o personalmente, pero por lo general telefónica porque no le daban los tiempos, decía, le pedimos al vecino paciencia. ¿El vecino tiene que seguir manteniendo paciencia o ya hay un proceso distinto que se verá o ustedes quieren que se venga para los próximos años? Mira, hay vecinos en los cuales el interior de la mayoría ya han empezado a ver el cambio de las cosas. Cuando uno pedía paciencia porque todavía estábamos ordenando la casa, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros arrancamos esto era un desastre económico, no había máquinas, no había orden, no había recursos, no había papeles, no había computadores, no había nada. Entonces, este primer año que había pasado nos dedicamos a acomodar todo lo adentro, a volver a poner en orden porque uno no puede ir construyendo su casa, no puede ir a otra habitación si se le está haciendo pedazos de pecho o si las paredes le chorrean por todos lados. Y lo que hicimos fue establecernos, hacernos cortes adentro, organizarnos y empezar una vez que nos consolidamos a trabajar hacia afuera. Y cuando salimos a la calle la gente empezó a ver la limpieza, el cuidado, el corte de céspedes, las calles, lo que estamos invirtiendo en seguridad, el funcionamiento de la salud, de la educación, del empleo, un montón de áreas más que estén inaugurando a pleno a toda máquina que realmente a esta velocidad que se tiene y en la cual lo que esperamos por eso se está avanzando obviamente los resultados van a llegar. Entonces la gente ya lo que pedimos la gente sabe que en algún momento en los próximos días o en las próximas semanas la máquina va a pasar por la propia de su traza o la extensión de su traza va a llegar a su barrio o el semáforo que pusieron en la esquina que estaba reclamando o el domo duro y diferentes cuestiones que saben que las vamos a cumplir porque lo hemos hecho ya por otros barrios porque lo hemos logrado después de muchísimos después de haber dado vuelta a una municipalidad que estaba quebrada de su vida bueno la pusimos de pie nuevamente y hoy la gente sabe que en algún momento su reclamo va a ser escuchado y va a ser solucionado y venimos muy bien en ese sentido y venimos mejorando todos los días mejoramos un poquito más y todos los días mejoramos un poquito más y eso la gente lo ha ajustado y lo sabe siempre hay alguno que por ahí se va a quejar porque todavía no ha llegado la solución y eso es natural nosotros vamos a resolver todos los problemas de Nicochean un año y medio eso no es posible y tampoco lo decimos que vamos a hacerlo así pero lo vamos a solucionar ese es el mensaje y esa es la realidad todo lo que hemos solucionado todo lo que hemos mejorado la vida de muchísimos vecinos del distrito se va a ser extendiendo hasta que seguimos a todo bien le agradecemos la comunicación y ojalá se resuelvan los problemas con el sindicato con los trabajadores y bueno la ciudad tenga una mirada distinta hacia el futuro gracias y no sé si quiere agregar algo más no agradecer la llamada y sí que lo vamos a solucionar así que le mando un abrazo grande en Barcelona bueno gracias bueno el secretario de gobierno de la municipalidad de Necochea el doctor Diego López Rodríguez haciendo mención a los inconvenientes que